¿Qué pasa cojones? Pues nada, tiradita a la hora de terminar y yo creo que hoy ha sido el día que más he charlao, porque he ido a ver la salida de una carrera que había cerca de mi casa y allí me encontré unos cuantos, me he puesto a charlar. Mi idea era haber salido sobre las 8 a entrenar y he empezado cerca de las 11 de la mañana, ¿sabes? Y yo, la gente que paran a la influencia. Y después, cuando he terminado, me he encontrado... ¡Ay, madre mía, es que me he encontrado, Dios mío! ¿Os acordáis que en la última maratón, no recuerdo si era kilómetro 30 o 30 y poco, uno me dijo, Dios, ¿quiere un gel? No sé qué. Me lo he encontrado, que es de aquí de dos hermanas. Hostia, el nudo está fino, fino, Dios mío, a ver. Pero sí, él me dijo que le salió en 3-0-1, creo que me ha dicho, para salir de alguna parte. Y nada, pues ahí me he puesto a rajar otro rato. Que, pues nada, tirada larga a terminar, han salido 17 kilómetros. Bueno, que después del calentón tonto de ayer, que bueno, de ayer fueron 8 minutos, hablando claro, yo creo que le podía... Según clasificación, por lo que he visto, que me mandaron la clasificación esta mañana, le dicen 7 minutos 55. ¡Qué gama! Por 8 segundos más que he dicho, que yo mi reloj fueron 8-0-3. O bueno, pues ya está. Yo creo que le podía haber pegado un bocadito más grande, lo que pasa es que me metieron más miedo que... Pero bueno, ya está, es una experiencia nueva. Tampoco yo iba a competirla, ni tampoco quería que me penalizara. Para lo que estoy preparando ahora mismo. Sí que nada, y como resumen semanal, creo que me han salido algo más de 65 kilómetros. Yo no sé si será la ilusión de empezar un nuevo plan, en el que estoy haciendo cosas que nunca he hecho. No sé, trabajando de distintas maneras, que no sé si será la ilusión. O porque ahora mismo la carga de kilómetros, la primera semana, no ha sido tan harta como la que estaba llevando, de 80 y pico. Pero es que me noto súper bien, me noto súper bien. Así que nada, tampoco me quiero enrollar mucho. Ya está, la primera semana, buenísimas sensaciones, las pulsaciones muy bien. Y ya está, yo es que después de las sensaciones que me llevé en el entrenamiento que hice en el parque del Jaramillo. Con el entrenamiento de intensidad que hice y demás, me veía súper bien. Y claro, hoy, por la manera que tenía que hacer la tirada y demás, es que es súper bien. Es que es súper bien, que me noto súper entero. Empecé el calentón de ayer, ahora cojo y me meto 17 kilómetros hoy. No sé, quiero frenar esta euforia. Vaya a ser que la semana que viene empiece con los lloros y el llorén y el árbol empiecen. ¡Ay, yo estoy llorando! ¡Es para dejarme llorar! ¡Coño! Pero no te dejes ahí desahogarse a nadie. Pues bueno, señores, vídeo cortito. Y ya los últimos van siendo largos. Y no me quiero colar. Así que bueno, que tengáis buen día. Portarse bien. Decirme muchas cosas bonitas, decirle cosas bonitas a la gente. Y ahora, cuando llegue a mi casa de Meduce, miraré cómo ha quedado el personal en la maratón. Que me he enterrado de los primeros, pero de mi gente no sé nada. De mi árbaro, de mi águeda. No sé cosas. Así que ya está, te lo he dicho. Que no quiero llegar a los cinco minutos. Portarse bien, ¿vale? Y decirme cosas bonitas. Aunque es más bonito que yo, no hay nadie. Nos vemos, cojones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!